Para nosotros el comercio en San Fernando es pieza fundamental. San Fernando tiene más de 4.000 comercios, nos conocemos todos, entonces de alguna manera este reconocimiento que hacemos a comerciantes de más de 30 años es como un mimo, es una caricia, es un acompañamiento, es respetar la trayectoria, respetar el compromiso que tienen con la ciudad, de apostar todos los años en esta Argentina que un día está bien, un día está mal y la verdad que desde el municipio no menos que estar acompañando y reconociendo a aquellos comerciantes que aportan a la ciudad para que cada uno de los sanfernandinos pueda tener hoy lo que el municipio de San Fernando puede brindarle. Celebrando el cuarto encuentro de reconocimiento a comerciantes históricos de San Fernando. Por instrucciones del Intendente Andreotti, periódicamente hacemos estos eventos donde el municipio reconoce, saluda y festeja que comerciantes con más de 30 años de trayectoria se acerquen a este lugar donde les ofrecemos un número artístico, donde le entregamos un reconocimiento institucional a cada uno de ellos y es una forma de apoyarlos y de incentivarlos a seguir con esa profesión que abrazaron en San Fernando hace tantos años. Esto es un reconocimiento que le es una caricia al alma, que uno se siente bien con esto. La verdad y el municipio que se haya preocupado por darnos esto es algo muy emocionante. El municipio hermoso, hermoso, la verdad que es un cambio notable. He criado, he trabajado toda mi vida en la comuna y bueno, lo mío pasa nada más que por el agradecimiento. Una comuna pujante donde mis impuestos se están viendo que vuelven hechos realidad. La mayoría son pymes y son comercios chicos que viven del vecino, entonces ellos para vivir del vecino tienen que brindar un buen servicio y es un reconocimiento a tantos años de buen servicio hacia la comunidad.